¡Mariana! ¡Ay, tonto, me espantaste! Perdón, oye, ¿me aguantas otro ratito? Termino haciendo las cosas y ya estoy contigo, Soler. Está bien. ¿Federico? ¿Eres tú? Me estás bromeando, ¿verdad? No me gustan las bromas, Federico. ¿En dónde estás? ¿Federico? ¿Dónde estás? Federico, no me espantes así, por favor. ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Federico, estás jugando? ¿Qué te pasa? ¿En dónde te atendí? ¡Ah! Ya no me gustó tu juego, Federico. ¡Ya me voy! ¿Federico? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Federico Federico Me me amó ¿Tienes miedo? Estás en infarto Infarto